Seguimos para aquí y seguimos para aquí. Vamos. ¿Lo haces? ¡Oh! ¡Ay! ¡Abandona esta lucha fútil! Entrega tu cuerpo a la voluntad de nuestro Dios Eres un misionero terrible Oh, Todopoderoso Dame fuerzas para aplastar a tus enemigos Hijo de puta ¡Asdi, corre! ¡Vale! ¿No hay? Hasta luego Dios Te agradezco tu regalo ¿Quieres jugar, Sucio? Juguemos, Sucio Debería haberlo imaginado Juguemos, Sucio Juguemos, Sucio Esperamos que me enfrentaba ahí, me irme, ¿no? Ya va bien Ya va Pinta puta, ahora si. A ver si se ve el de aquí. No tengo nada más. 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 No tengo nada más.